bienvenidos al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a entregar un vídeo muy útil sobre cómo registrar una alarma a través de lo que se conoce como push alarma en los grabadores de marca DAWA con la pps gdms plus que es lo que consiste primero agradeciendo a todos los suscritos ya somos más de 16 mil que siguen este canal de vídeos tutoriales enfocados a las cámaras de seguridad este es mi número telefónico mi nombre es Héctor estoy en Guayaquil ecuador si necesitan algún tipo de asesoría o me quieren hacer algún tipo de consulta me puedes hacer un me puedes hacer por el whatsapp nosotros dedicamos a la venta instalación de todo lo relacionado a cámaras de seguridad bueno retornando el tema el objetivo general en qué consiste nosotros haciendo una analogía qué es lo que pasaba antes que nosotros recibíamos una imagen una foto al correo electrónico cuando detectaba un movimiento en esta nueva versión del gdms plus de la empresa DAWA ya nos permite administrar lo que no se podía hacer con anterioridad cabe recalcar que es importante esto que esta forma de administrar desde el equipo móvil yo lo he estado probando y se ejecuta muy bien con la serie x de los grabadores con las versiones anteriores este tipo de configuración no funciona bien parece que es en sí el firmware o la compatibilidad pero lo puedes es configurar en el firmware del mismo grabador retornando al tema el objetivo general es ejecutar una alarma al equipo móvil cuando exista movimiento en un canal determinado antes nos mandaba una foto actualmente no puede enviar ya sea una foto ver en vivo o enviar 10 segundos antes que existe el movimiento y 10 segundos después el objetivo específico configurar de forma remota o configurar de forma remota porque porque en este caso estoy haciendo la práctica y el grabador es serie x de DAWA entonces yo sí lo puedo configurar de forma remota ese es el de color negro si hubiera sido el de color azul no me funciona bien sobre todo cuando cojo los horarios no me queda grabado los horarios no me graba bien la sensibilidad entonces eso es mejor que lo ejecute es ni por el smart pss también da problemas lo ejecute es en el mismo firmware del grabador entonces configurar de forma remota el dispositivo para que por medio de la detección del movimiento envíe una alarma utilizando la acción mensajería entonces que entre la nueva interfaz uno muchas veces cambian y no sabemos para qué cambian pero bueno nosotros tenemos en la casita es el inicio como todo lenguaje de programación etcétera vamos a irnos la primera etapa va a ser configurar el dispositivo y la segunda etapa que sería la mensajería entonces yo yéndome a la parte de la casita me va a salir y voy a seleccionar el dispositivo vamos a ver poco a poco cómo pasan los días las semanas cada una de estas opciones de dispositivos y me va a salir todos los dispositivos todos los grabadores que tengo asignado cámara etcétera entonces vamos a trabajar con dispositivos y con mensajes en este caso nos vamos a dispositivos y seleccionó yo estoy cogiendo una empresa de uno de mis clientes que se llama yafesa selecciono en este caso haciéndole clic haciéndole clic y él accede a ese grabador entonces el próximo vídeo voy a hacer estas opciones que ya lo tengo hecho y nos vamos a lo que dice es configuración remota en configuración remota haciéndole clic en configuración remoto él me dice puedes hacer una detección de vídeo ajustes de cámara gestión de almacenamiento para tener relación al vídeo que estamos haciendo nos vamos a ir por detección de vídeo me dice que quieres hacer vas a detectar un movimiento o un escalamiento escalamiento significa que vas a poner una un cuadro negro pero bueno vamos por detección de movimiento y él me dice bueno quieres detectar movimiento pero dime de qué canal eso es lo que te pregunta entonces en este caso por default o por fábrica te sale el canal 1 pero dentro de la vida real lo que yo hice yo me fui a bodega a bodega que es 1 2 3 4 5 yo seleccione el quinto ojo importante para que no te confundas después de seleccionar tiene que exportar a presionar el botón como el disquete guardar para que cuando web es guardes te va a salir otro menú entonces dice allá estás en detección de movimiento vas a permitir si entonces lo que tú modifica es aquí en la serie x se va a modificar en el grabador en el firmware de grabador de forma remota cuando no es la serie x la anteriores no ha podido configurarlo bien me da algunos problemas en la administración pero lo puedes hacer en el mismo firmware de grabado tienes las opciones avanzadas yo cuando está de color azul significa que está activo cuando está de color blanco no esto solamente tienes a permitir pero si tú quieres darle más detalles como el periodo de tiempo por ejemplo en este caso a mí me interesa que en la noche solamente me mande alarma si hay algún tipo de movimiento puedes poner la sensibilidad que por default viene 80 puede bajar la 20 30 40 para que no te mande porque volvió una paloma etcétera y enseguida te manda un vídeo y puedes configurar la región estas tres variables son las más importantes aquí tú puedes seleccionar el periodo a través de la lápiz puedes ir marcando qué periodo quieres en este caso yo estoy diciendo que desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche no me funciona y que en la madrugada si me esté funcionando la detección de movimiento aquí viene a ser la parte de si hago clic en sensibilidad puede bajar te sale un progress bar lo puedes bajar en configuración de la región puedes aquí por default viene todo marcado tú puedes es utilizando estos objetos ir marcando el área que te interese que te interese es una bodega y esto es en la vida real y quiero que por ejemplo que me marque toda la bodega pero yo quisiera que solamente me marque la puerta o aquí también es otra puerta guardan los camiones entonces yo pusiera es marcar esta área por default viene de color como rojizo que te indica que está cogiendo todo el área que puedes seleccionar el área que necesitas ya después que tú ya seleccionan los principales variar para parámetros que son tiempo sensibilidad y área de cobertura le vas a presionar grabar si no le presiona grabar no haces nada de lo que no 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 almacena en lo que estás haciendo entonces ahí termina entonces tú en dispositivo lo que vas a poner es el parámetro de que que es lo que seleccionamos qué cámara fue haciendo un resumen qué cámara seleccionamos no verdad y los parámetros parámetros de horario parámetros de sensibilidad parámetros de área de cobertura no verdad si no coges nada de eso automáticamente te coge todo el tiempo o sea las 24 horas todos los días en mensajería le vas es a indicar en indicar qué parámetros sabemos qué parámetros cogemos dispositivos atacamos al canal que necesitamos al oa los canales puede ser varios y mira que aquí nos va a llegar algo así detección de movimiento no va a poner la fecha y la hora que detectó el movimiento entonces me voy a mensajería de mensajería va a tener un listado de todos los momentos que hubo movimiento cinco de la mañana cuatro de la mañana si yo no los quiero yo los puedo eliminar con este tachito de basura bien entonces yo voy a añadir añadir para que me llegue una mensajería voy a ir a la parte superior izquierda aquí donde está este más y yo voy a seleccionar qué qué alarma voy a registrar qué alarma voy a registrar en este caso qué alarma yo voy a tener que registrar y en este caso estamos hablando de ya fesa si yo veo me dice cerrar cuando yo vea la palabra cerrar significa que no tiene ningún mensaje activado llamémoslo así activación no va a recibir nada cuando yo ya lo tengo vacío significa que ya está es activado ese grabador para recibir en este caso la bps lo que es la alarma lo que corresponde a mensajería entonces yo pongo a ya fesa él me dice monitor aquí vas a tener tienes que vas a tener activado vas a tener tres opciones vas a tener monitor para ver en tiempo real vas a tener vídeo para ver hacia atrás 10 segundos y vas a poder mandar una foto esto no te olvides si pones monitor vas a ver en línea lo que está pasando pero no puedes saber qué pasó para ver qué pasó puedes decir que te manda un vídeo las imágenes hacia atrás tienes detección de caras y detección de movimiento te bajas la opción de perdón de vídeo sensor aquí te bajas esta opción donde dice vídeo sensor vas detección de vídeo y seleccionas la cámara que tú anteriormente ya llenaste los parámetros en dispositivos le pones grabar aquí le pongo monitor le puedo haber puesto vídeo para que te vea monitore en línea y vídeo poner este sugiero mejor que le pongas vídeo porque ves qué pasó y te manda cuando hubo el movimiento le vas a poner es grabar y te vas a dar cuenta que te va a quedarte en blanco y te va a salir correcto push correcto push te va a salir un mensaje nada más espero que te haya gustado ya nos olvidamos de mandar fotos a través del correo electrónico que no funciona que el bloque no sé las puertas del gmail etc esto funciona puedes poner uno o en varias cámaras te visita mi sitio web voy a poner nuevas cosas interesantes ayúdame también para yo mejorar un poco el posicionamiento estábamos pensando tenemos de tres grupos de whatsapp ya vamos por el cuarto grupo de whatsapp para más de 50 miembros cada uno y estamos pensando va a ser un sitio web donde estén las direcciones los links para hacer link a los sitios web de otras empresas de méxico de colombia de perú de bolivia para ver si todos nos ayudamos y podemos formalizar llamémoslas y empresas que se dediquen al sistema de videovigilancia o en general a la seguridad electrónica saludos desde guayaquil ecuador la seguridad electrónica saludos desde guayaquil ecuador la seguridad electrónica saludos desde guayaquil ecuador